La canta por la lucha y ven que vivirían aquí La canta por la lucha y ven que la llaman y ven que la llaman La canta por la lucha y ven que la llaman y ven que la llaman ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!